La postura del Ejecutivo en este caso fue informarle a todos los miembros de la Comisión que el Intendente Bertelli ya ha realizado algunas gestiones con funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura, intentando reflotar el subsidio que en su momento le fue quitado a la empresa El Libertador y el día lunes 25 en la Ciudad de La Plata se va a reunir con el Ministro Senzón y seguramente, siendo optimista, esperamos que tenga una respuesta favorable respecto de que se concrete el subsidio para la línea de colectivos de azul. En el caso de que la provincia no llegue a tener los fondos, ¿hay un plan B para ver si se puede hacer de ese dinero el municipio? Sí, el otro plan que tenemos es obviamente buscar dentro de los fondos municipales si existe la posibilidad de al menos mitigar el efecto de la falta de una línea de colectivos en la Ciudad de Azul. Todos sabemos que el municipio está en crisis, pero bueno, nosotros es nuestro deber buscar la forma de cumplir con este servicio tan importante para toda la comunidad. Los chicos reclamaban la presencia del Intendente, que es uno de los temas que te plantearon también en la reunión. ¿Habrá posibilidad de que el miércoles que viene el Intendente se acerque a esta mesa? Sí, es probable. El Intendente está al tanto de todo lo que sucede en la mesa y obviamente siempre la sociedad, la población quiere hablar cara a cara con el Intendente, pero bueno, tienen que entender que en este momento el Intendente tiene múltiples funciones, temas que tratar, entonces no puede estar en todos lados y por eso estamos nosotros los funcionarios que servimos de interlocutores y transmitimos en forma inmediata todo lo que surge de los distintos sectores de la sociedad, en este caso de la mesa del transporte al Intendente.